Noticias Ine De 19 años de edad Originario de la comunidad de El Pericón Y estudiante del primer año de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa A nombre de las consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Envío nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos En especial a su padre Ezequiel Mora Cholla y a sus siete hermanos De igual forma, quiero expresar a nombre de este Consejo General Nuestra solidaridad con las familias del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa Que se encuentran desaparecidos En el INE estamos consternados e indignados Como lo está el conjunto de la sociedad Ante los lamentables hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en igual Esperamos que se haga justicia y se castigue con rigor A los responsables de este acto de barbarie inaceptable El Instituto Nacional Electoral tiene un compromiso con la sociedad Entiende que su función pública esencial es ser precisamente el instrumento Para que la sociedad, los ciudadanos, se expresen y recreen la convivencia pacífica El reconocimiento de la diversidad política Y el ejercicio de las libertades y los derechos de todos los mexicanos sin excepción El INE, como en su momento lo fue el IFE Es un producto de la lucha de la ciudadanía mexicana Por construir bases democráticas para la convivencia política Estamos todavía lejos de consolidar nuestra todavía hoy incipiente democracia Es más, nos aquejan aún muchos signos ominosos Entre los cuales el caso de Iguala es un ejemplo indignante y condenable Pero el Instituto Nacional Electoral es el resultado de la demanda ciudadana Para hacer de la vía electoral la ruta primigenia y privilegiada Para recrear nuestra intensa pluralidad y diversidad política El Instituto Nacional Electoral es, como ninguna otra institución del Estado mexicano Un órgano de los ciudadanos y para los ciudadanos No me refiero sólo al hecho de que la credencial para votar con fotografía Es el mecanismo de identificación por excelencia de los mexicanos Y un elemento indispensable de nuestra vida cotidiana Me refiero también a que en México las elecciones las hacen los ciudadanos Son ellos quienes por millones participan en la organización de las elecciones Son ellos los que por cientos de miles reciben y cuentan los votos de los electores Durante la jornada electoral Son ellos los que escrutan cotidianamente las decisiones de esta autoridad El INE no se confronta con los ciudadanos Sino que son los ciudadanos los que a través de una institución que es suya Construyen las bases para realizar ese momento En el cual pueden premiar o castigar las acciones de los gobiernos Respaldar o sancionar a los partidos políticos Y expresar su beneplácito o sus inconformidades con el estado de cosas en la sociedad Ese espacio son las elecciones El INE es, insisto, una institución de los ciudadanos Y que los ciudadanos deben sentir suya No está en manos del INE Sino de las autoridades de procuración y administración de justicia La tarea de investigar y sancionar de manera ejemplar A los autores materiales e intelectuales De los lamentables hechos que han vestido de luto a muchas familias Y han provocado la justificada protesta de los ciudadanos De todo el país y del extranjero El INE convoca a todos los actores sociales Ciudadanos, organizaciones, partidos políticos Así como a los diversos órganos del estado A resolver los grandes problemas nacionales que nos aquejan A procesar nuestra legítima inconformidad Y las demandas que los ciudadanos plantean Por las vías pacíficas que ofrece el sistema democrático La credibilidad de un estado democrático Empieza en la celebración de elecciones genuinas Pero no se agota ahí En este caso, la viabilidad del estado democrático en México Depende de que no quede un solo resquicio de impunidad Ante la criminal agresión a los jóvenes estudiantes normalistas Llamamos a los ciudadanos mexicanos A las organizaciones de la sociedad Y al conjunto de los órganos del estado mexicano A proteger y perfeccionar los instrumentos de la democracia Que son los únicos capaces de garantizar condiciones mínimas de paz Y convivencia plural Que son indispensables para la atención de los problemas Que aquejan a nuestra sociedad Vale la pena recordar e insistir en algo Democracia no significa ausencia de diferencias Controversias o incluso conflicto La democracia implica que existan los causes institucionales Para procesar esas diferencias Naturales en una sociedad compleja como la nuestra A través de causas pacíficos e institucionales El ejercicio del sufragio libre Es la vía privilegiada para ese propósito La construcción y recreación de la democracia Es una tarea colectiva Autoridades, partidos políticos Medios de comunicación Organizaciones de la sociedad civil Y ciudadanos Convergen en ello Cada uno tiene un rol fundamental Que jugar en esa construcción colectiva Y a todos nos corresponde actuar Con responsabilidad y con respeto irrestricto A los derechos fundamentales Les ruego A todos los asistentes Que guardemos un minuto de silencio A la memoria de Alexander Mora Venancio Les pido a todos ustedes Que sean amables de ponerse pie Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video